que el 17 de enero las regiones van a votar por las regiones, que vamos a hacer un corte con el centralismo, ese centralismo que nos ahoga y nos asfixia. No queremos más concentración, y lo decimos los que somos hijos de regiones. No queremos más concentración económica, no queremos más concentración política, no queremos más concentración social. Queremos participación, queremos competencia, queremos innovación, y eso no se logra con la concentración.